Welcome to Peru, la tierra de la papa, todo es perfecto aquí Hay lugares donde ir, hay música, cultura, la comida es genial Hay una de las siete maravillas aquí Welcome to Peru, cuida con su amor sexual, donde el 88% sufre de la homofobia Aquí la justicia se subasta sin más, y si sales con vestido no vuelves a casa